Amigos fanáticos, nosotros continuamos con más de las gradas. En esta oportunidad nos acompaña el señor Henry García. Henry es la persona encargada de traer a todas aquellas personas que deseen pescar en el lago de Maracaibo en estos paseos de pesca. Señor Henry, bienvenido a nuestro programa. Háblenos un poco acerca de cómo puede hacer la gente para contactarle a usted, las personas que deseen pescar. Bueno, yo tengo un pana que se llama mi amigo Luis. Sí, que el número de Luis, personal, 0414-639-0627. Contacte a él y él me contacta a mí. ¿En qué consisten los servicios que usted le da a la gente que viene a pescar? ¿Los lleva a pescar? ¿Qué les consigue? Explíquenos un poquito eso. Bueno, yo le consigo el camarón vivo, camarón muerto, lo traigo a pescar por todos mis puntos. También, aparte de eso, ¿es necesario algún perfil de persona para que venga a pescar? ¿O puede venir a pescar todo el mundo? Hombres, mujeres, niños, algún límite de edad. Cualquiera, después de 15 años. Lo importante es que ame el deporte, ¿verdad? Que es la pesca. ¿Y si se sacan buenos ejemplares acá en el lago de Maracaibo? Si se sacan, curvinas, robalos, palometas, viejitas. Si quieren, bagra y bagra, lo que quieran. ¿Cómo se llama el pescado ese, flaquito? Este, palometas. Te meto el huevo en la jeta. A ver, a ver, a ver, a ver.